hola amigos qué tal todos por ahí espero como siempre que estén muy pero que muy bien mi nombre es victor y hoy vamos a hacer un tutorial que más pedido tú 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 y también tú vamos a hacer un retoque fotográfico utilizando las técnicas de separación de frecuencias y de doce ambos así que abre tu photoshop porque vamos a comenzar y bueno amigos ya podemos comenzar y lo primero es la separación de frecuencias que básicamente consiste en trabajar por un lado en la textura y por otro lado el color para de esta manera conseguir una piel perfecta así que vamos a comenzar y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestra capa y duplicarla dos veces ok simplemente pulsando control bajota en tu teclado ahora voy a seleccionar la capa 1 y voy a renombrarla como color esta será la capa que contenga el color de la piel seleccionamos también la capa superior y ésta la renombramos como textura ahora el siguiente paso sería separar estas dos frecuencias así que comencemos por el color vamos a ocultar la capa textura y seleccionamos la capa color y ahora la idea es quedarnos solamente con las tonalidades de la piel y esto lo podemos lograr de distintas maneras utilizando algunos filtros por ejemplo podemos utilizar en ruido el filtro de mediana también podemos utilizar algunos filtros de desenfoque por ejemplo el filtro de desenfoque de superficie así que puedes probar algunos de estos filtros aunque yo personalmente siempre utilizo el desenfoque gaussiano así que este será el que utilizaremos para este tutorial y bueno la siguiente pregunta es qué criterio seguir a la hora de crear el desenfoque pues primero seleccionamos una zona donde haya mucha textura y luego vamos a empezar a subir el radio hasta que veamos que la textura desaparece por completo como podemos ver todavía tenemos un poco de textura así que subamos un poco más aún observamos que tenemos textura aquí sí que seguimos subiendo un poco más o menos así y ahora como podemos apreciar solamente tenemos color que es lo que nos interesa otro criterio que también suelo seguir es que aún pueda observar los rasgos del sujeto en el que estamos trabajando y bueno así está genial así que podemos cerrar el desenfoque gaussiano ahora podemos pasar a la textura vamos a seleccionar la capa y hacerla visible y nuestro siguiente paso también es algo muy sencillo de hacer simplemente vamos a la pestaña de imagen y aquí seleccionamos aplicar imagen ahora se nos abrirá una nueva ventana y en esta ventana tenemos que hacer algunas modificaciones para que se aplique a nuestra capa de textura comencemos por la capa de origen y aquí vamos a seleccionar la capa color esta será nuestra capa de referencia y la utilizaremos para restarle este color o esta información a la capa de textura por eso en el modo de función seleccionamos restar ok hemos eliminado el color de nuestra capa de textura lo que necesitamos es convertirla en un gris neutro para eso vamos a cambiar algunos valores comencemos por la escala vamos a darle un valor de 2 y al desplazamiento le daremos un valor de 128 ok ahora tu capa de textura debería tener esta apariencia si no es así asegúrate de tener los mismos valores que ves en pantalla y también asegúrate de tener desactivada la opción de invertir y bueno una vez ya lo tengamos podemos cerrar esta ventana ahora solamente nos quedaría cambiar el modo de fusión de esta capa a luz lineal vamos a seleccionar también la capa color y vamos a agrupar ambas capas pulsando control más g en nuestro teclado y vamos a renombrar como separación de frecuencias si activamos y desactivamos este grupo vemos que todo está perfecto que no hay ningún cambio eso es porque tenemos dos capas una con la textura y otra con el color así de sencillo y bueno ya hemos terminado con la parte más técnica ahora nos toca la parte más laboriosa y comencemos por la textura así que seleccionamos esta capa y de esta capa lo que queremos es eliminar las imperfecciones de la piel y también podemos eliminar manchas o cabellos que nos molesten en la imagen para ello podemos utilizar la herramienta de corrector puntual la herramienta quitar y la herramienta parche yo suelo utilizar las tres en conjunto empecemos haciendo una prueba con la herramienta parche simplemente hacemos una selección del área que queremos limpiar y movemos esta selección hasta un área más limpia así de fácil también podemos utilizar la herramienta quitar que es una herramienta de las nuevas que ha incorporado el photoshop hace poco y algo que suelo hacer es desactivar esta opción de aquí de quitar después de cada trazo así puede hacer distintos trazos y no me interrumpe el proceso este así que hago una selección por ejemplo ahí vamos a hacer otra aquí y otra aquí ok y simplemente cuando ya tenga hecha todas mis selecciones doy clic aquí para que haga su trabajo realmente es una herramienta muy buena y una herramienta que siempre se ha usado para hacer eso también es la herramienta de pincel corrector puntual que simplemente la pasamos por donde queremos limpiar y elimina esa imperfección esta es una herramienta que lo que hace es el leer textura copia la textura que hay a su alrededor también como podemos ver podemos limpiar cabellos ok que estén absorbando en la imagen o que no se vea muy bien y bueno esto sería todo así que con estas tres herramientas vamos a ponernos manos a la obra y comenzar con la limpieza de la piel y bueno de momento he hecho una limpieza de la piel si vemos un antes y un después vemos que el cambio es evidente y ya quería empezar a trabajar con el color siempre podemos seguir más adelante con la textura así que vamos a seleccionar la capa color y lo que vamos a conseguir en esta capa es hacer que nuestra piel se vea más homogénea también eliminar las manchas y este tipo de cosas y esto lo vamos a hacer con la ayuda del pincel mezclador ok así que lo seleccionamos más adelante te mostraré otra herramienta con la que podemos hacer este trabajo también y bueno algo que suele hacer con el pincel mezclador es bajar la humedad sobre un 10% ok siempre podemos subirlo si necesitamos mucha más fuerza pero así está bastante bien así que lo que debemos hacer es primeramente desactivar la capa textura si vemos mejor y simplemente pasando el pincel vamos a hacer que estos colores se vean más homogéneos ok algo que no creo que se me pase por alto es que debemos desactivar la opción de carga del pincel después de cada trazo así no nos leerá ningún color de los trazos anteriores y lo que hacemos es pasar el pincel y pasamos y levantamos ok y hasta conseguir que los colores se fundan entre ellos y que se vean de una manera más homogénea y también aprovechamos y quitamos esas manchas que podemos observar ok y bueno esto sería todo así que nos ponemos manos a la obra y bueno ya hemos terminado con el color así que vamos a activar la capa de textura y si vemos su cantidad después el cambio es alucinante y bueno anteriormente te comenté que podríamos hacer eso también con otra herramienta esta herramienta es la herramienta lazo vamos a desvanecer 15 píxeles para que sea más suave el trazado ok y vamos a hacer una selección por ejemplo de aquí de la zona del cuello de la modelo hacemos así una selección y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar el filtro de desenfoque gaussiano hacemos clic seleccionamos y vamos a subir si no es un antes y después vamos a subir el valor de radio hasta que veamos que el color se funda se suavice lo suficiente hay que tener mucho cuidado con esto ya que si subimos mucho por ejemplo nos aparecerán esos bordes oscuros alrededor de la selección y eso no lo queremos así que vamos con cuidado y siempre podemos pasar o hacer esto a las veces que queramos estas otra opción que podemos utilizar para suavizar la piel ok y bueno ahora ya podemos deshacer esto con un control más de y como comentaba anteriormente podemos también seguir retocando zonas de la textura porque ahora vemos mejor algunas imperfecciones que han reaparecido ok así que pongámonos a ello y bueno si de momento estamos satisfechos con nuestro trabajo ya podemos dar por finalizado el reto que de la piel siempre podemos volver sigamos un antes y un después es un cambio muy pero que muy significativo y ya podemos comenzar con el doce hamburg que básicamente es reforzar las iluminaciones y las sombras a mí me gusta utilizar el ajuste de niveles así que vamos a abrir este ajuste y voy a ponerlo en modo trama ok ahora vamos a invertir la máscara de capa simplemente pulsando control más y en nuestro teclado para ocultar este ajuste y vamos a renombrar como iluminaciones una vez hecho esto vamos a crear un nuevo ajuste de niveles que será el que le apliquemos a las sombras hacemos clic para crearlo voy a activar la el ajuste de las iluminaciones y bueno también vamos a cambiar el modo de fusión en este caso a multiplicar vamos a renombrar como sombras y por supuesto también vamos a invertir la máscara de capa seleccionamos y pulsamos control más y y como siempre ya saben que soy ordenado seleccionamos ambos ajustes pulsamos control más que para agrupar y renombramos este grupo como el doce hamburg ya estamos listos para comenzar pero si aún no tienes claro dónde están las iluminaciones y las sombras vamos a crear algunas guías que nos puedan ayudar en este trabajo primeramente creamos una nueva capa luego vamos a adición rellenar y en contenido seleccionamos 50% de gris ok muy bien vamos a cambiar el modo esta capa a color ahora vemos mejor dónde están las iluminaciones y las sombras pero si aún no lo tenemos muy claro vamos a crear un ajuste de blanco y negro como podemos ver no ha ocurrido nada ok pues simplemente lo que hacemos es poner en modo super poner y ahora ya veríamos mejor las iluminaciones y las sombras si lo deseamos también podemos ajustar la opacidad así no se ve tan fuerte finalmente seleccionamos estas dos capas y agrupamos finalmente renombrar como guías ahora ya no hay excusas y ya podemos comenzar así que vamos a abrir nuestro grupo de ocho amor empezamos por las iluminaciones y para empezar seleccionamos un pincel de color blanco evidentemente ya que nuestra máscara de capa es de color negro y vamos a bajar la opacidad sobre un 8 o un 10 por ciento si no es muy 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 fuerte también podemos modificar los valores del flujo y activar la opción de presión de pluma ok y bueno ya ahora sí con el ajuste de niveles de las iluminaciones reforzamos las iluminaciones y con el ajuste de niveles de las sombras reforzaremos las sombras ya podemos comenzar y bueno ya una vez terminado podemos ver un antes y un después como hemos conseguido ese volumen reforzando las iluminaciones y las sombras algo que también me gusta hacer a veces es crear un do chambón pero esta vez ya de detalle para eso voy a crear una nueva capa voy a rellenarla con un 50% de gris ponemos en el modo de fusión superponer ok y ahora con la herramienta de sobre exponer suelo utilizar un valor bajo en la exposición a un 10% más o menos y así ya refuerzo esos detalles más pequeños de iluminaciones algo así por último podemos rectificar nuestro dolce and born si lo vemos necesario y bueno algo que también suelo hacer es darle más intensidad a los ojos esto podemos hacerlo de distintas maneras por ejemplo usando ajustes pero un método muy sencillo es crear una nueva capa y rellenarla con un 50% de gris la ponemos en modo superponer y finalmente con un pincel de color blanco lo pondré al 50% y ahora ya podemos hacer algunas pasadas por los ojos si de esta manera si vemos un antes y un después como lo hemos resaltado podemos ajustar la opacidad de esta capa para que no sea tan fuerte y bueno amigos esto sería todo espero que este interesantísimo tutorial sobre separación de frecuencias y doce amor te sea de mucha utilidad como siempre os digo no olviden suscribirse dejarme sus comentarios un like si te ha gustado este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial chau amigas chau amigos y y y y Gracias por ver el video.